Dijiste que cuando estás soltera lo disfrutás y decís no me voy a poner de novia. Y cuando te pones de novia te enamoras y decís que... Me golpeé la cabeza. No, todo lo que aprendí me lo olvido. Cuando estoy de novia, cuando me enamoro me olvido de todo lo que sabía. Me vuelvo una persona bastante menos lúcida, no es que sea muy lúcida, pero lo poco lúcida que soy cuando me enamoro lo olvido, o sea, lo pierdo. O sea que para mí enamorarme es un momento de mucho vértigo. Sin embargo, me pasa como a casi todo el mundo que si me decís que te gustaría, te voy a decir enamorarme. Pero tengo que reconocer que tengo una soledad bárbara y que... Por ejemplo, todo lo que hice este año yo creo que si hubiera estado en pareja no lo hubiera... Digo, no es casualidad que haya hecho tanto y que lo haya disfrutado tanto y que le haya puesto tanta energía a mi trabajo. Creo que tiene que ver directamente con el hecho de que estuve sin pareja. Sola es una manera de decir, yo no estoy sola. O sea, tengo muchos amores dando vueltas. Mi hijo, mi familia de origen, mis hermanos, mis amigas y mis amigos que para mí están en el top 5 de los amores más importantes de la vida. Pero no te consideras esas personas que si no están en pareja se quedan sin oxígeno. No, me muero. Me muero, me muero y aparte confío mucho de esa gente. Me muero si fueran esas personas. No entiendo. No entiendo que a la gente le pase eso. No entiendo. Aún siendo que tenés tan sobrevalorado el amor. Aún así no entendés... Lo tengo sobrevalorado y no lo tengo nada sobrevalorado. Es muy raro lo que me pasa con el amor. Por eso, tu frase fue, yo estoy muy bien sola. Cuando me enamoro lo disfruto y cuando la pareja se termina... Yo te voy a decir lo que yo creo. Yo descogío bastante del amor romántico. Me parece medio una mentira todo, pero igual me quiero enamorar. ¿Por qué te parece una mentira? O sea, creo que está sobrevalorado en general. Creo que la gente deposita ahí un montón de cosas que después no... Pero tenés tus viejos, por ejemplo, como ejemplo. Pero mis viejos son un caso muy particular. No quiere decir que sean los únicos. Esto le pasa a otra gente también. Que se encuentran con un compañero o una compañera de vida. En general, al 80% del resto de las personas no nos pasa eso. Sí uno tiene muchos amores. El padre de mi hijo fue un gran amor. Y hay otros amores que he tenido antes y después del padre de mi hijo. ¿Y después qué hace? ¿Cerrar la puertita? No, después los amo para toda la vida. Y son mis amigos y los quiero y me quieren y me escriben y me preguntan cómo estoy. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Y pero no... No consigo el amor de otra manera. Pero dejando muy en claro que ya no tienen una relación. Porque acá no tenemos nada con ninguno. Una relación de pareja, claro. No tenemos nada con ninguno salvo amor. Bueno, en el caso de Iván que están compartiendo... En el caso de Iván es otro caso porque tenemos a mi hijo. En común vamos a tener ese amor en común toda la vida. Somos la pareja de padres de ese hijo, con lo cual ya está. Y Iván está en mi corazón para toda la vida. Pero también hay otros exnovios con los que no tuve hijos que también están en mi corazón para toda la vida. Distinto, pero están. Porque cada uno... A lo mejor encontraste algo en cada uno, ¿no es cierto? Que de alguna forma... O llegaron a un momento de tu vida. Llegaron en un momento en el que yo estaba necesitando a esas personas. Me han dado un montón. Creo que yo a ellos también. Y les estoy agradecida. Hay un 5% con el que no me pasa eso, pero es muy poco. Digo, en general me pasa eso. Yo valoro mucho a la gente que estuvo conmigo en algún momento de mi vida. Porque estuvo ahí, porque fue parte. Porque de algo me enamoré y puedo seguir reconociendo eso de lo que me enamoré cuando me enamoré. Aunque después la pareja... La pareja es una empresa para mí casi imposible. Es muy difícil esa construcción. No pierdo las esperanzas, pero es difícil para el común de la gente. Después está la gente a la que le pasan esas cosas mágicas. No pierdo las esperanzas.